Se los decíamos, a partir de mañana empieza el tránsito en Canal Capital de una nueva serie que se llama Relatos del Exilio. Su directora Luisa López está aquí con nosotros. Luisa, buenos días. Gracias Antonio, hola, ¿cómo estás? Y saludos a todos. Bueno, habíamos más o menos contado de qué se trata. Son historias, como su nombre lo dice, del exilio. ¿Dónde filmaron? ¿Qué historias son? ¿De qué va la serie en general? ¿Cuál es como el hilo conductor y el modus de esta nueva serie del canal? Bueno, Relatos del Exilio básicamente trata de contar historias que han sido invisibilizadas durante mucho tiempo en este país. Incluso ahora que estamos hablando de paz, aunque ahora empezamos a hablar mucho de estos colombianos que llevan algunos décadas viviendo afuera del país y que han tenido que irse simplemente para salvar la vida, porque si no, no había otra forma de salvar la vida. Luisa, ¿dónde filmaron? Filmamos en Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Suecia, España, México, Canadá, Estados Unidos y Ecuador. Y dentro de la multiplicidad del exilio, porque como lo decíamos, pues eso tiene muchas facetas. ¿Qué tipo de historias se cuentan de exilio económico, de exilio por razones políticas? Básicamente, Antonio, la serie cuenta el exilio por razones políticas. Por razones políticas. Por razones políticas. Por eso no lo llamamos diáspora, porque la diáspora engloba muchísimo más. La diáspora son los seis millones de colombianos que están por fuera. Claro, y los seis millones mal contados. Exacto. Nosotros estamos hablando de gente que por pensar diferente, por desarrollar una actividad que para algunos sectores de esta sociedad no es admitida, tuvieron que salir de un día para otro sin poder ni siquiera hacer las manetas y llegar a culturas y lenguas diferentes. Y en ese proceso han estado años manejando día a día un desarraigo que es muy doloroso cuando es forzado. En este país que invisibiliza la victimización, ¿hay alguna forma de estimar un número de personas que hayan sido víctimas de exilio político? Anoche precisamente que tuvimos el lanzamiento aquí en Canal Capital, estaba con nosotros Juan Carlos Villamizar. Juan Carlos Villamizar es un retornado, exiliado, retornado desde hace seis meses al país y está en este momento trabajando con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el tema de exilio. Y a todos nos sorprendió una cifra que dio Juan Carlos, 390 mil personas reconocidas por exiliado. Imagínense todas las que nos han contado. 390 mil. Son 10 episodios, ¿no? Sí, son 10 episodios. ¿De una hora cada uno? Crónicas de una hora. Lo lindo de esta serie, de la cual Canal Capital, nos sentimos muy orgullosos porque las historias son muy conmovedoras y son muy tristes y dolorosas, pero intentamos que en medio de ese dolor mostrarle a la gente que la gente ha reconstruido, por lo menos en lo que puede, su vida. Nosotros nos dedicamos a seguir en la cotidianidad estas personas en el exilio, muchas tratando de aprender, bueno, un acorde musical. Chiche, son los locos ahí con el batorito. Y tratando de seguirlos en su cotidianidad. Por ejemplo, ayer estaba en directo desde Suecia, desde un pueblito muy pequeño que se llamaba Narvik, Elizabeth Restrepo, que tuvo que salir de Itagüí. La llevaron a Ecuador. En Ecuador los paramilitares la siguieron solo por un delito, tratar de buscar justicia en el asesinato de su hermano por una bala perdida en una redada, en una de estas batidas de limpieza social de los paramilitares. Cuénteme una cosa, de las diez historias, ¿cuál es la, por llamarlo de alguna manera, la más vieja? Es decir, ¿cuál es la persona que más tiempo ha tenido que estar en el exilio sin posibilidad de retorno? Quizás es Omar García en Holanda. Y es muy conmovedor porque a Omar García yo lo encontré en Rotterdam en mayo. Y lo primero que me dijo, ¿sabe qué? Yo llevaba 30 años esperando que alguien de Colombia viniera a preguntarme por qué se fue. ¿30 años hace que salió? Estábamos hablando del año 85. De la época, él es de San Carlos, Antioquia, de la época en que se montó todo este gran boom de las hidroeléctricas. San Carlos es un sitio privilegiado, pero al mismo tiempo por ese privilegio ha sido víctima de una arremetida terrible. San Carlos se desocupó prácticamente. ¿Por qué? Porque tiene mucha riqueza de agua y ahí se anclaron los grandes proyectos de hidroeléctricas en este país. Y ellos eran de los movimientos cívicos y empezaron a decir, bueno, pero cuéntenos qué van a hacer y por qué van a inundar y bueno, qué nos va a llegar al pueblo. Esa fue una persecución terrible que terminó por matar a mucha gente y por exiliar a gente como Omar que logró salvar la vida. En estas 10 entrevistas que hicieron ustedes, ¿sienten que quienes viven en el exilio se sienten día a día victimizados, revictimizados cada día? ¿O rehicieron sus vidas y ya volver a Colombia después de 30 años, por ejemplo, en el exilio sería nuevamente un exilio? Precisamente anoche también les preguntábamos a ellos en directo. Ellos vuelven, ellos sí quieren volver. Uno de los, digamos, comunes denominadores que encontramos en las historias es que la gente no ha olvidado a Colombia. El desarraigo forzado es muy duro. Sí es duro cuando uno por su cuenta propia lo hace. Yo lo viví, yo viví 17 años fuera del país. ¿Suspirando por un puñal? Claro. ¿Pero usted se fue exiliado, no? No, no, no. Hay una cosa, yo me fui por voluntad, por razones personales, pero a mí la situación de violencia siempre me impidió tomar la decisión de volver. No es un exilio, pero es una situación común a quienes somos colombianos. Un exilio preventivo. Un exilio preventivo. A mí me tocó esa figura, nueve años, me tocó irme, pero en el fondo sentí que lo que me había pasado era eso que llaman a veces el amargo caviar del exilio. Sí. También, hay algunos que nos va bien cuando nos vamos y volvemos. Y volvemos, y a mí me ha ido muy bien en la vuelta realmente. Yo regreso con este proyecto lindísimo. Pero eso del caviar, Antonio... Sí, es relativo. No, 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 lo decía uno de los personajes de una de las historias más dramáticas que tenemos, que son Inés Acosta y Hernando Franco en Francia. Ah, Franco, lo conozco, claro. Hay otros casos de falsos positivos judiciales en este país. Por el grupo este que supuestamente asesinó a la doctora... A Gloria Lara. A Gloria Lara. A Gloria Lara. Y él decía, sentado, porque logramos grabarlo en el centro de refugiados donde ellos llegaron. Sí, sí. Y él decía ahí sentado en una de esas camitas muy pequeñas. Yo me acuerdo de los titulares del tiempo diciendo que los asesinos de Gloria Lara estaban viviendo un exilio caviar. Sí, eso era lo que le decía. Y era un cuarto de 10 metros cuadrados. Y no conoció al lado de Franco a un señor que llaman Petete. Claro, Petete está también en nuestra historia. ¿Está Petete en la historia? ¿Cuándo la pasan? Es un amigote mío. El sábado estrenamos con la historia de Inés y Hernández. Petete, que lo llamaban en francés, Petete en castellano, y en francés decían Peut-être. ¿Qué quiere decir Petete? De pronto. Puede ser, de pronto. De pronto. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Contenta con la realización? Estoy muy contenta. Yo quiero, si me permiten decir una cosa. Claro, por favor. La realización tiene total... Toda la música es original, toda. La canción es una canción muy hermosa. No sé si pudiéramos oírla, pero no sé si la tienen. No sé si la tenemos acá prevista. ¿Qué se hizo de la canción o en algún momento? Si lo buscamos y lo ponemos después, no hay problema. Yo creo que debe estar por ahí, pero bueno. Si no, un motivo más para verlo el sábado es toda la realización, la composición de la música es de César López, nuestro escapotarra. ¿Lo tiene o no? Ok. Oiga, una última... Sí lo tienen, dicen por ahí. Ay, es que ellos no se ponen de acuerdo porque son así. La dice César López. A propósito del tema, pues póngase la canción ahí de fondo mientras pasamos a comerciales ahorita. Sí, bueno, tranquilo, improvisamos. Aquí todo se ve y todo se entiende. ¿Cómo es la jugada? A propósito de eso, ¿tienen ustedes en este momento alguna cifra de la contundencia de ese fenómeno terrible y doloroso de problema de derechos humanos hoy, de exilio? ¿La gente se sigue yendo? La gente se sigue yendo menos por ese exilio político muy determinado. Es que el cambio del exilio político fue al refugiado, al desplazado. Y de esos casos tenemos dos, uno en México y otro en Ecuador. Y ya no es ese exilio muy marcado la persona que además organizaciones internacionales se la llevan con nosotros, sino miles y miles de personas que han pasado la frontera hacia Ecuador y Venezuela y que eso sí que son exiliados invisibles. Miren, ahí está su música, Luisa López. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarlos y los invitamos para que lo vean. Mañana a las nueve de la noche, acá en Canal Capital, la televisión más humana. Ya volvemos.